Podéis contarnos cuentos, pero no vamos a dormir Estaremos atentos, no lo vais a conseguir Entrar en vuestro juego, sobres con fichas de ajedrez El monopolio está ya, excluyendo el papel Ley unilateral, está a punto de cambiar Desarmar la verdad, de dictadores con disfraz No dejáis hablar, por si sale lo que hay Desarmar la verdad, de dictadores con disfraz No dejáis hablar, por si sale lo que hay Robar no es un delito, es vuestra necesidad Pero si yo me explico, me queréis encarcelar Libertad, expresión, es la expresión sin libertad Aquí donde vivimos, solo unos pueden hablar Ley unilateral, está a punto de cambiar Desarmar la verdad, de dictadores con disfraz No dejáis hablar, por si sale lo que hay Desarmar la verdad, de dictadores con disfraz No dejáis hablar, por si sale lo que hay No dejáis hablar, por si sale lo que hay Desarmar la verdad, de dictadores con disfraz No dejáis hablar, por si sale lo que hay Desarmar la verdad, de dictadores con disfraz No van a ser un delito, es vuestra necesidad, pero si yo me explico, me queréis encarcelar. Ley unilateral, está a punto de cambiar, de escapar la verdad, dedicadores conquistar. No dejáis hablar, por si sale lo que hay. Destapar la verdad, dedicadores conquistar. No dejáis hablar, por si sale lo que hay. Destapar la verdad, dedicadores conquistar. No dejáis hablar, por si sale lo que hay. Destapar la verdad, dedicadores conquistar. No dejáis hablar, por si sale lo que hay